Hola, testigos de la democracia, y comenzamos con el tema haitiano. Qué mejor manera que arrancar este programa con candela para los vecinos que nos tienen arropado, que nos tienen invadido, sin tirar ni un tiro. Pero, el presidente Luis Abinader, que es el tema, pues que le voy a poner aquí, se los voy a desglosar para que ustedes abran los ojos y despierten. ¿Cómo es posible que yo lo que veo es un déficit entre hechos y palabras? Diez mil haitianos anuncia hoy Luis Abinader que a la semana va a deportar a Puerto Príncipe Haití. Pero, ¿y cómo, señor presidente, le vamos a creer, si todo el tiempo usted dice algo y los hechos son otros, separados, divorciados de la realidad? Yo quiero que usted me diga, señor presidente de la República, si usted comienza a deportar diez mil haitianos semanal, ¿cómo va a ser usted cuando los gringos le toquen la puerta y le digan, good morning? Si esos funcionarios que usted tiene son todos unos pendejos y comienzan el teque-teque y el tembledere y la chustia, en el palacio, desde que llama la ONU o desde que llaman los derechos humanos. Ahora bien, yo quiero creerle, atención al que está viendo este video, mi mayor deseo es ser feliz viendo esa deportación, yo como patriota. Mi mayor deseo es que se cumpla su palabra porque usted tiene el deseo, como siempre, señor presidente, y desde aquí siempre se le ha dado el apoyo a todas sus iniciativas. Ahora bien, dominicano, para que veas que no están tomando el pelo con unas simples palabras que tampoco se puede poner en duda, hay que esperar, pero hay que esperar a ver los hechos. Diga usted, ¿cómo es la logística para deportar diez mil haitianos diarios? Perdón, semanal. ¿Dónde está ese presupuesto? Si lo primero que se necesita, dominicano, es un presupuesto que no lo está, es un presupuesto que está desviado a otros destinos, a otros fines. Como por ejemplo, te pongo el primero, 57 millones gastaron en una sesión este fin de semana pasado, ¿saben para qué? Para irse a un resort a Punta Cana, Cap Cana, a Rock Hotel, por allá, a ello, a analizar la reforma, la tan esperada reforma por ellos, o por un solo, que entiendo que es el presidente de su afán, para él dejar marcar su territorio y dejar un legado. Por ese legado, presidente, nada más lo que va a traer es problema, presidente. Para eso se fueron. Pero bien, no nos salgamos del tema. Se fueron allá a sesionar donde aquí se podía sesionar gratis. Ahí se fueron 57 millones. ¿Por qué esos 57 millones de pesos no se compraron en vehículo? ¿Por qué esos 57 millones de pesos, pues, no se utilizaron para preparar ese personal que va a deportar a esos nacionales haitianos con el debido proceso y respeto y derecho humano hacia ellos para que no vengan los organismos internacionales, pues, apretarnos la tuerca y ustedes parar todo lo que se va a comenzar a hacer. Porque de que se va a hacer, se va a hacer. Estoy seguro. Ahora bien, yo quiero que ustedes analicen y piensen y me digan, ¿cómo es la logística? Segundo, no hay logística. Es para que ustedes vean que eso se queda en palabras. Oiga bien, por eso es que vamos a ir a la marcha. Escuche bien, este sábado, este sábado es la marcha. Prepárese desde las 4 de la tarde. Mire ahí en pantalla dónde está, mire ahí dónde está la marcha. Ahí están viendo el llamado. La antigua orden, la antigua orden hace el llamado. Vamos todos para allá. Ahora, yo quiero que usted me diga, finalmente, ¿cómo van a recibir los haitianos allá a los que vamos a deportar? Si ellos hasta para la comida cierran la puerta para recibirlo. Ustedes saben que aquí va a haber patria o muerte. ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted me diga, ¿qué usted va a hacer cada vez que un haitiano lo suban a la camiona, lo graben y suban boceando a los medios y los derechos internacionales de que fueron abusados? Hay que tener un expediente preparado. Hay que tener un expediente como se hace por la ley, porque aquí hay una constitución que hay que respetar. Y cuando digo que hay que respetar, es para no tener problemas con el mundo, como son los gringos, los franceses, y todo lo que estén en las Naciones Unidas. Ustedes saben cuántos tratados aquí se han firmado que estos congresistas, estos senadores, diputados, gobernantes no han leído donde aquí se protegen y deben de protegerse miles de derechos. Si no hacen así, fue y no cortan el agua y la luz. ¿Cuántas verdades hay en esta boca, República Dominicana? Pero yo quiero que ustedes me digan también ¿Cómo vamos a hacer con las visas que se han emitido aquí? Casi un millón de visas que las vendían allá en todos los gobiernos. No es este gobierno, es todos los gobiernos. Un problema que viene desde Danilo Medina, Leónel Fernández y Polito Mejía. Donde allá las visas no se entregaban en los consulados, se vendían afuera los bucones. Como si fuera usted comprar una tarjeta de llamada. Dame una tarjeta de 200 para hacer una recárgase. Así mismo se han vendido la visa todo el tiempo en Haití. Yo quiero que ustedes me digan ¿Qué va a pasar en estos momentos cuando este pueblo vea que no lo reciben, cuando eso se quede en un déficit, como ya dije, entre sus hechos y sus palabras? Hay que ir a protestar. Hay que comenzar la Plaza de la Bandera este sábado y se hace el llamado. Todo el que se sienta dominicano debe de ir este sábado. Este espacio, el testigo de la democracia, Hansel la Antigua, está dispuesto a usar todos sus mecanismos, como siempre lo hemos hecho, patriota, para aportar a la causa, para sacar todos los ilegales extranjeros. No solo haitianos, todos los ilegales extranjeros. Mucho respeto para todos los que no son haitianos. ¿Por qué? Muchas veces. Porque no vienen aquí a orinar, a hacer sus necesidades en las calles, a pedir en las calles, a invadir solares, a invadir casas, a secuestrar, a atracar por eso. Regularmente, el extranjero que no es haitiano no viene a eso. Viene a trabajar o viene a turistear. No vienen como ustedes, a comerse los gatos, los perros, los chivos, como hicieron ya en Ohio, donde el presidente Trump pues habló por sí mismo. Señores, el presidente Trump lo dijo. O sea, tenemos caníbales. Ahora, yo quiero que ustedes me digan a mí. Yo quiero que ustedes me digan. Si ustedes recuerdan, cuando Francia le cerró, pues, la frontera a Italia, cuando no había un control migratorio, cuando no había un control migratorio, Francia le cerró la frontera a Italia. Vaya Google, Googleé. Porque no había un control y había que tomarlo. es lo mismo que hay que hacer aquí en este país. Nosotros somos un país con cultura y no vamos a permitir que se siga jugando con el pueblo. Y quiero tocar algo grande. Atención, dominicanos. Atención, país. Escuche bien. La reforma que fue emitida de urgencia para cambiar, modificar la Constitución, hay un masco. ¿Y saben cuál es el masco? Quieren poner que todo dominicano que nazca aquí en este país sea dominicano. Que ya no tenga que tener padre y madre dominicano para ser declarado dominicano. ¿Usted sabe para qué? Para cumplir con la ONU, para cumplir con todo eso que han firmado sin ellos saber ahí, todos los gobiernos. Para eso es la gran urgencia de ellos. Pero quiero decirle, como dijo Peña Gómez, si cambian la Constitución, gobierno, para favorecer a cinco millones de haitianos que hay aquí dentro, que no tienen papeles, que nacieron aquí, pero no son dominicanos, porque su Constitución de ellos, así lo dice, y la de nosotros, este país va a coger candela por las cuatro esquinas. Si aquí se tuvo el valor para ir a una plaza de la bandera, mire qué linda. Si aquí se tuvo valor para ir a una plaza de la bandera por una sentencia en el tribunal, pues creo que este pueblo tiene valor, y lo voy a decir, y esto es grave, tiene el valor para darle un golpe de Estado a cualquier gobierno que se siente en la silla del pueblo dominicano. Mucho cuidado, mucho cuidado, gobierno, que si fuimos a la plaza de la bandera, por una sentencia en un tribunal, imagínense si modifican la Constitución para darle la unificación a la isla, porque usted darle a la Constitución, modificarla de urgencia, para usted poner, escribir en ella que todo el que nazca en territorio dominicano es dominicano, es automatizar, cedular, dar acta de nacimiento y cargar, finalmente, con la unificación del pueblo haitiano. Así que, pueblo dominicano, ustedes deben de estar atentos, deben de estar vigilantes. Quiero que usted se suscriba al canal de Sazonando a los Famosos Media Group. Vaya el link arriba aquí en Instagram y presione y lo lleva directo o donde quiera que usted vea este video, vaya y dele al sticker y vaya a YouTube a apoyar este video. Hansel Antigua Sazonando a los Famosos en nuestro medio principal, nuestra plataforma, alterna al testigo de la democracia, siempre ha venido, pues, desde tiempos atrás, más de tres años, cuatro, al igual que Yadira Marte, cargando con que no diga loco con este tema. Habíamos hecho una pequeña pausa ya que estamos esperando la reacción de un pueblo que en este momento pues ya está decidido a tomarlo. Estoy contento porque ya los chismes, la farándula, se están quedando en un tercer plano y la dominicanidad, la patria, se está viendo ya con ese fervor, con esa atención que tanto yo anhelaba y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Dios, patria, libertad dominicano. Vamos a tomar las calles, vamos a tomar los medios, vamos a tomar todo lo que sea necesario para hacer cumplir las leyes de migración. Queremos salida pacífica, señores del gobierno, queremos paz, queremos que se cumplan las leyes, queremos gobierno, Luis Abinader, que eso que usted anunció se cumpla para la tranquilidad de su gobierno, para la tranquilidad de todos los dominicanos, porque los haitianos tienen este país devastado, comiéndose nuestro presupuesto. Las embarazadas que ustedes la van a ver, comienzan a ver reportajes ya desde mañana, aquí le estaré presentando y estaremos en las calles llevándole todo lo que es el tema haitiano. Aquí en el testigo de la democracia también van a ver todo tipo de contenido con lo que es los temas que el pueblo necesita, el pueblo necesita atención y este espacio es para el pueblo dominicano, el testigo de la democracia, síguelo en Instagram, si me estás yendo en YouTube, si estás en Instagram, sígueme en YouTube, en el canal principal Sazonando a los Famosos Media Group. Así que voy a hablarle de las parturientas, estaré haciéndole un video mañana, nuestro próximo video de las parturientas y de las méndigas y méndigos haitianos que están en las esquinas junto con imágenes inéditas que estarán viendo y de lo que está pasando y nos vamos a enfocar en que las redadas de los famosos 10.000 haitianos que vamos a deportar, como dice el presidente, que vuelvo y digo, espero que no sea un déficit más como está acostumbrado entre sus palabras y sus hechos y que se comience y no quiero ver haitianos en las esquinas pidiendo pedigueños, sí quiero ver a los haitianos que están con la ley, tienen derecho como los dominicanos tenemos derecho en Estados Unidos, tienen derecho como nosotros pues vamos a otros países, pero por la ley, totalmente preparados y totalmente pues con su legalidad y sus documentos, tienen derecho, bienvenidos sean si es de esta manera, los que no, ya estamos cansados, no más haitianos en República Dominicana ilegales, Hansel La Antigua, sígueme en Instagram, el testigo de la democracia, sígueme en YouTube en nuestro canal principal de la plataforma Sazonando a los Famosos Media Group, ahí se lo ponemos y apoyen este contenido a partir de hoy todos los días, tendrán video todos los días con el tema principal, el tema haitiano, los temas de necesidad de la población y todo lo concerniente a lo que es la defensa legítima, a lo que es velar por la democracia de este país de República Dominicana, el testigo de la democracia, Hansel La Antigua, dale like, suscríbete, comentario y recomienda el canal, apoya esta plataforma, vamos allá.